El cantautor Paco Damas cerrará su periplo de conciertos de casi dos años por todo el territorio nacional dedicados a Miguel Hernández el próximo sábado en Orihuela. El concierto, que desgranará toda una selección de poemas del autor del niño yuntero, tendrá lugar a las 10 de la noche del próximo sábado en el Rincón Hernandiano y se enmarca dentro de las actividades que durante todo el fin de semana celebra el Ayuntamiento de Orihuela para clausurar el octubre hernandiano. Damas interpretará temas de su disco titulado Tristes guerras, en los que pone música a una selección de poemas del autor oriolano. Es un disco exquisito, desde la selección de los poemas, yo creo que no es baladí el hecho de que de los 12 poemas, 6 pertenezcan al cancionero y romancero de ausencias. Ese último poemario que no se pudo publicar hasta después de la muerte de Miguel Hernández, en el que desde mi punto de vista se recogen algunos de los más bellos y más profundos poemas de nuestro poeta. Pero también hay un recorrido desde los primeros versos, esos versos en los que aparece esa trabajada naturalidad, porque son versos aparentemente naturales, pero en los que hay detrás un gran trabajo, pasando por El rayo que no cesa, dos canciones del rayo que no cesa, El hombre acecha. En definitiva, es un repertorio muy completo de la trayectoria poética de Miguel Hernández. Yo creo que Paco Damas lo que tiene de especial es que tiene una voz llena de matices y que ha conseguido introducir ritmos muy variados, pero que realmente convierten estas canciones en canciones muy, muy singulares. Durante el concierto se proyectarán imágenes del poeta o relacionadas con su obra y también participarán 11 alumnos de Centros Educativos de Orihuela. Con este trabajo, Damas ha intentado acercar la poesía de Miguel Hernández a los jóvenes. De hecho, ha destacado el carácter didáctico de sus conciertos. El concierto que voy a presentar es un concierto similar al que vengo haciendo por todo el país. Es un concierto en acústico, donde yo voy a cantar los poemas de este disco. Me acompaña un guitarrista conmigo que se llama Carlos López y llevaremos una pantalla de proyección de imágenes de Miguel Hernández. Mis conciertos son interactivos, intento que la gente participe. De manera que las canciones y los textos que yo voy a cantar se van a ver en una pantalla con imágenes de Miguel. Y me van a acompañar en un principio 11 alumnos, alumnas, a los que yo les he mandado unos textos. Y van a leer conmigo poemas. Vamos a intercalar, como suelo hacer en casi todos mis conciertos, lectura con música e imágenes. Esa dinámica de lectura, música e imágenes hace que los chicos, la gente joven, por un sitio, si no por las imágenes, por los ritmos eléctricos, si no por la lectura, los enganchamos e intentamos que lo pasen bien con la obra de Miguel Hernández y que aprendan. El concierto de Paco Damas cerrará toda una jornada de actividades culturales en torno a la figura y la obra de Miguel Hernández en el Rincón Hernandiano, que incluyen recitales, teatro, talleres y proyección de cortos. ¡Gracias!